La obra de las autoridades de Estados Unidos congelaron 700 millones vinculados a Alex Saab El dinero lo encontraron en varios bancos de Liechtenstein y bueno, siguen buscando y hay varios países más donde posiblemente haya más dinero Eso era dinero del chavismo que este señor llevaba afuera Y no solo del chavismo, y aparte eso vendría a ser el sencillito Sí, no, porque eso no es nada, 700 millones para ellos no es demasiado Recordemos que lo calculado al inicio de lo vinculado directamente a Saab puede andar rondando los 15 mil millones de dólares Entonces estos 700 millones de dólares, este sencillito, no es solo del chavismo Por eso volvemos al punto de aquella declaración del presidente de Cabo Verde Nunca me habían llamado tantos presidentes Ahí apenas se está viendo un poquitico de todos los vínculos Y si ese dinero que se congeló aparece allí, vamos a empezar a buscar Esas cuentas remitidas hacia dónde y quién depositaba y quién ganó un interés Y aquel interés se depositó en la cuenta de quién Y se llevarían muchas sorpresas Es más, ya se la están llevando, pero hay muchas cosas que nunca se sabrán Porque eso es un hilo demasiado feo el cual ahorcaría a demasiada gente Otra noticia que sí me interesó es que el presidente Donald Trump emitió un memorándum al Departamento de Estado Donde determina e identifica a los principales países de tránsito y producción de drogas ¿Dónde está Venezuela? Sí, por supuesto Es lógico y desde siempre Venezuela ha sido un punto para el tránsito del narcotráfico ¿Por qué? Porque Colombia es la cabeza de producción de cocaína en el mundo Pues en América, sin duda Entonces, por supuesto, siempre hemos estado vinculados O señalado, y es una evidencia innegable De ser parte del tránsito del narcotráfico De ser parte del tránsito, ahora a manejar todo el tránsito A manejar parte de los carteles A ser parte de un cartel A tener pelea de carteles en nuestro territorio A ser productor Todo eso son logros de Chávez Vida, Chávez, Vida, Chávez es un video socialista Están hablando de las emergencias humanitarias que sufre Venezuela A raíz de estos informes de los derechos humanos Entonces, ellos hablan de la seguridad alimentaria La atención de salud Colapso político Coronavirus Migrantes que retornan El fenómeno climático de la niña ¿Y nadie habla de la libertad? No, se lo he decidido Lo que pasa es que Ahí viene la parte peor de todo este tema Para poder mañana construir un país Para poder empezar por recuperarlo Y construir esa nación que tenemos pendiente desde siempre No se logra hacer si el individuo no es elevado Si el individuo no aprende a apreciar Que lo intangible es fundamental para vivir Si el individuo no aprende a entender Que sin libertad no existe honor No existe dignidad No existe Mira, esto es tan impresionante Porque eso forma Es la parte propia del efecto De un estado totalitario Más de un estado totalitario moderno Porque esa parte de lo intangible Está el amor Y está ese amor a la familia Y ese amor a tu tierra Entonces, los procesos revolucionarios La destrucción de la familia Y la desconexión del individuo con su tierra Con su nación Matan ese sentimiento Todo eso se va matando Y la idea de libertad Que es lo que te permite Cada una de esas Todas esas sensaciones intangibles Que son las que llenan el alma Y te convierte en un verdadero defensor De lo que te pertenece De lo tangible Los efectos revolucionarios Van matando cada una de estas cosas Cuando tú ves eso De la estructura de oposición Tú ves que la estructura de oposición En ningún momento Busca elevar al individuo A que esté consciente De que la libertad es su objetivo Tu libertad es Salud Pollito Papel toalé Esos son tus objetivos Vamos a reclamarle al gobierno Para que gobierne Y te dé la posibilidad De que tú tengas un salario justo Y no vamos a ponerle fin a esta locura Para poder comenzar El duro camino Hacia la reconquista Eso es fundamental Con eso La mayoría del camino Está allanado Y aquí te digo De manera clara Y en la conquista De la serie de libertades Que nos permitan decir Mañana Podemos decir Estamos en libertad El mañana inmediato De Venezuela Estará lejos Aún de la palabra libertad Por más que se ponga fin A la tiranía El mañana De inmediato De Venezuela No solo está hipotecado Obviamente Tiene una hipoteca De dolor muy grande Por venir Es lo Es muy Es quizá muy difícil De explicar ¿Por qué es tan difícil De explicar? Porque al país Se le ha mentido Constantemente El país Ha creído Que el problema Tal como lo refleja Este informe Es el 2014 O cosas así Como dicen los otros El 2017 El proceso electoral Y cosas como esto No El problema es grave Y realmente profundo Y Inmensos sectores del país Se han sumergido En esa mentira Y son absolutamente Dependientes de ella Cortar los hilos De esa mentira Va a generar Todo tipo de conflictos Futuros Y son fundamentales Cortarlos Para poder decir Vamos a construir Una nación Toda esa serie De situaciones Hay que irlas Despertando En el ciudadano Para poder Fortalecer El camino Del mañana No hay Otra manera De hacerlo Que Diciendo la verdad La verdad señores Es que Nos destrozaron Nos destrozaron Se ha hecho Muchísimo 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 Daño Y la verdad señores Es que es posible La cura Pero la cura es dura Por eso es que Esto es lo propio Que hacen este tipo De sistemas Estos sistemas Van haciendo Tan alta La factura Que la gente Dice Mejor no la pago Y me voy quedando Así con esa Dentro La realidad De este tipo De sistemas Es que avanzan Y van con todo Y si alguien Me para Bueno Ya veremos Como las nuevas Generaciones Entran de nuevo En el proceso Y vuelven a capturar A las veletas Y a la gente Inconsciente Que no tomó Noción del problema La realidad Es que este tipo De proceso O se detiene O se detiene O se les trae O se les trae No hay otra manera De hacer eso Y cuando El tiempo Fue pasando El mal Que traen Este tipo De proceso Va quedando En la sociedad Va quedando Y queda una sociedad Que cree Hoy por ejemplo La parte De esa A la que siempre Referimos Que el socialismo Animaliza Va quedando También una sociedad Que no solo Es la dependiente De las bonificaciones Propias del socialismo O de ese tipo De padrinazgo Que el socialismo Siempre coloca Sino también Tenemos la parte De la animalización De la sociedad Y tenemos Un grupo De gente Que cree Que Como hoy Lo pusiste De miembro De un consejo Comunal O de Miembros De un colectivo Se creen Se creen Que son Una autoridad Se creen Que son Un algo Y que tienen Derechos A Eso es parte Del manejo De lo complicado Del mañana Porque desmontarle Esa estupidez De la cabeza Solo se podrá hacer Con ley Y orden Y orden Y orden Es triste Pero Que lo niegue No tiene Ni idea No solo De lo que es Democracia Gobierno No tiene Idea Ni siquiera Del comportamiento Natural Del individuo Es que Decir las cosas Así Sin anestesia Duele Pero es la única Manera De entenderlo Si llevamos 20 años De anestesia 20 años De un país Anestesiado Esto no es De decirlo Sin anestesia Esto simplemente Por favor Llevas 20 años Drogado 20 años Asumido A una mentira Llevas 20 años Que te han dicho De que Este proceso Iránico Genocida Que tiene ahora Su certificado De crimen De esa humanidad Que no es Del 2014 Para acá Desde el evicio Este Pero ahora Tiene su certificado Este Que tiene así Entonces La gente Debería enfrentar La realidad De una buena vez Que son 20 años De anestesia Está bueno Llegó el El barco El petrolero Iraní Con combustible Un millón De barriles De gasolina Por cierto Aparte de eso Un dato interesante No continuó La confirmación De la información Pero me parece Muy importante Este Llegó Uno De la India Entonces Ese es un dato Muy 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 Importante Ok Es un dato Muy importante Que creo que Debe ser examinado Lastimosamente Esta semana La tuve En tanto Complicada Y no pude hacer De seguimiento Muchas noticias Que me interesaron O sea O sea Que aparte De honey Que traía A ver Dice Dos millones De barriles De gas Condensado Pero ¿Cuánto le puede Durar A la población Eso Si una parte Debe irse Para Cuba Seguro Si la gran mayoría Sino para Cuba Aquí ya El gobierno Está haciendo Todo lo posible Para que la gente Aprenda A que debe Cocinar Con leña Y hay videitos Y ministros Hablando de eso De la importancia De que la gente Cocinar Con leña Porque El gas No hay gas El gas Hay que enviarlo Bueno En diez días Dicen que no habrá Gas doméstico En toda Venezuela Mira Nosotros podemos Esperar Cualquier cosa Mira Dentro del marco De la revolución Y esto es muy importante Y esto es muy importante Y es siempre Bueno recordarlo Estamos hablando De la primera Reserva mundial De petróleo Del planeta Estás hablando Del país Que tiene El segundo Complejo Refinador Más grande Del planeta Estás hablando De un país Con unas costas Impresionantes De una posición Geopolítica Extraordinaria De una posición Geográfica Increíble En una tierra Absolutamente Envidiable Que se da de todo Y en cantidad Donde escupe Una semilla Y nace Una mata Estás hablando De Venezuela Entonces estás hablando De que ese país Lo tienes comiendo De la basura Lo tienes haciendo Colas externas Para la compra De combustible Y lo tienes En la ruina Total Y viene algún Invece que te dice Que eso es por ineficacia Entonces Esa 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 realidad Es no entender Que lo que se está haciendo Es destruir A Venezuela Que no se entiende Por qué se busca destruir Que no se entiende Cuánto vale Venezuela Como unidad Territorial La oportunidad Que significa Para los Venezolanos La responsabilidad Que tenemos Los venezolanos Como guardianes De sus riquezas Cuando no se entiende Absolutamente Nada de eso No es Cualquier Imbécil A decir Que todo este Hecho De poner a ese país Con todos esos Bemoles positivos A comer de la basura Es porque son Incapaces El incapaz El proceso de destrucción Venezuela Es una cosa Perfectamente Ejecutada Muy bien Llevada Y por supuesto Siempre ha contado Por el aval De la oposición Y ha contado Por el aval Del país Que se ha querido Mentir Mentir Y lamentablemente Voto a voto Se logró Lo cierto De todo esto Lo vemos Es que si tomamos Los bemoles positivos Que toda esta cosa Maravillosa Que hablamos De lo que significa Venezuela Sabemos que La reconstrucción Es algo 100% Viable Y si lo hacemos De manera correcta Es una reconstrucción Increíblemente Beneficiosa Con las cicatrices Los procesos Revolucionarios Dejan unas cicatrices Bien profundas En la sociedad Siempre terrible Y la cura De los procesos Revolucionarios Hacen nuevas cicatrices Por supuesto Pero Hay una cicatriz Que es muy importante Es una cicatriz Que tiene que quedarnos Con la cicatriz Que tiene Polonia Que tiene Hungría Que tiene la República Esa cicatriz Que dice Comunismo Y nazismo Son crímenes De lesa humanidad El socialismo Es la vía Para el comunismo Son los demás Entonces Si eso se entiende De manera clara Junto con las posibilidades Increíbles Que tiene la República La recuperación Es realmente Maravillosa Si hace pronto El señor Maduro Encerrado Casi Mucho tiempo Estuvo Casi seis años Salió gracias Uno de los acuerdos Del grupo de Boston Y todo lo demás Este Y era el espía Bueno Bueno Ahora Recién ahora Hablando contigo Me doy cuenta Me doy cuenta De la incoherencia De la ONU Esto no No me había dado cuenta Que lo están acusando Al régimen de Maduro De crímenes De lesa humanidad Pero lo dejan Seguir en el Consejo de Derechos Humanos ¿Cómo ¿Cómo se Se equilibra eso? Bueno Vamos a hablar Ahí sobre Cómo funciona La Asamblea General De la ONU Que es esa Aquí le Aquí le diríamos Una gallera Un poliedro Este Y cómo funciona La parte real Del cuento Que es la El Consejo de Seguridad De la ONU Y cómo funciona Aparte La Secretaría General De la ONU Cómo funcionan Las distintas Comisiones Como la Comisionada De los Derechos Humanos Bachelet O el Alto Comisionado De la ONU Y cada una De estas cosas Que tienen Sus distintas divisiones Este poliedro Esta gallera Que es la Asamblea General de la ONU Es un asunto De voto a mano alzada Donde todos los países Deciden Quién va Y quién pone Y quién hace Por eso es que Constantemente Se le enjuicia A Israel Y nunca hay un juicio Contra Cuba Entonces Por supuesto Venezuela Al igual que Igual que La Libia de Gaddafi Igual que El Irak De Hussein Hasta el Irak De los Ayatollah Lo tuvo Igual que Cada uno De los criminales Han tenido Siempre sus representantes En el Consejo De Derechos Humanos Cuba Hasta hoy Y del Presidente De ese Consejo ¿Por qué? Porque Esos son votaciones A mano alzada Ahora Volvemos A toda esa parte De esa diferencia Donde hablamos De la Comisionada De Derechos Humanos El Consejo De Derechos Humanos La Comisión De Derechos Humanos Son todos organismos Que supuestamente Deberían de estar Conectados Pero dentro De los conflictos Internos Que es normal Que sucedan En todo este tipo De instituciones Aquí se hacen Más evidentes Y con esto De este De estos dos informes Que salen casi A la par El de La bachereta Que casi Es un certificado De buena conducta Que sale dos días Antes De este informe De esta Comisión Casi que choca Y vamos a ponerlo De esta De esto Esto es una comisión Técnica Y aquella es una comisión Política Esta comisión técnica Te dice una verdad La comisión política Te dice lo que a ella Le interesa Este Y así funciona Así funciona el mundo Mientras tanto Abajo de la gallera Por supuesto Venezuela no va a perder Su asiento En esa comisión Y si Arreaza Se mueve Y asegura Los votos De los 77 Más China Y asegura Que se arme Algún escándalo Seguramente contra Israel En el momento De la decisión De la nueva elección De derechos humanos Venezuela repetirá Y que se alcance La presidencia Sí Todo dentro De la normalidad De la revolución Y la revolución Es una sola Y ahí está Otra de esas Inmesas evidencias Eso es tan real Lo vemos En todos los países De América Latina Siguen el mismo manual El mismo manual No, no Damos un segurito Venezuela llega Ahí a este puesto Con 115 votos Recuerdenlo 115 votos Hicieron posible Que Venezuela Llegase a su asiento La Comisión De Derechos Humanos Son 60 países Los que reconocieron Por supuesto 60 países De verdad 115 de las cuales La mayoría No son países De verdad Molestos Ok Volvemos a Latinoamérica Y lo que estamos hablando Es realmente Vamos a Iberoamérica Porque el avance Del proceso revolucionario En España Y sobre todo En Argentina Es impresionante Las reformas judiciales De los dos países Y en el tono De las empresas De las empresas Con un mínimo De sentido común Y que buscan Algún tipo de seguridad Para sus intereses En los dos países Se ve por igual Y a una velocidad Realmente impresionante En Argentina La velocidad Del huracán revolucionario Es realmente sorprendente El proceso de destrucción Que lleva Bolivia Pide Sanciones Contra Argentina Presenta una queja Diplomática Por un incidente Internacional Con ruptura De relaciones Diplomáticas Porque está Evo Morales Como asilado Y sin embargo Está trabajando Desde Argentina Como si fuera Su feudo Y Bolivia Se puso Obviamente Tienen toda la razón Del mundo Toda la razón Toda la razón También Bolsonaro Pidió La extinción Del régimen De Maduro Después del informe Bueno Él siempre fue crítico Con el gobierno De Maduro Pero ahora directamente La extinción Del régimen De Maduro El presidente Jair Bolsonaro Es un gran Alivio Para los que buscamos Futuro De Latinoamérica En Latinoamérica Hay dos faros reales En América Hay dos faros reales El presidente Trump Y el presidente Bolsonaro El presidente Jair Bolsonaro Son personas Que tienen muy claro Una de las dos Perdón Si las dos Las dos Mira Las dos Los dos males Bien identificados El mal Y la respuesta El mal Es el socialismo La respuesta Es patriotismo La respuesta Es nacionalismo En el nacionalismo Entendemos Ese valor A la tierra Para volver A tu tierra Tienes que elevar Al individuo Hacer que el individuo Sea Tanto orgulloso De su historia Como pendiente De su futuro Entendiendo De lo que vale Ese lugar maravilloso De la nación Entonces Tanto Bolsonaro Como Macron Están haciendo Ese trabajo Y logran Una conexión Extraordinaria Con su población Conexión Que sobrepasa Por mucho Las estructuras De manipulación Mediática Las cuales La izquierda Usa Disfruta Y abusa Para el control social Mike Pompeo Va a estar En Brasil En su gira Por Sudamérica Que inició Precisamente Este jueves Va a estar En Las naciones Petroleras Guyana Surinam Después va a ir A Brasil A Colombia Y a abordar La situación De Venezuela Y bueno Y en Brasil Supongo que Van a Reforzar Esta alianza De los dos países Por supuesto Ellos tienen Muchísimas Cosas Que seguir avanzando En ese sentido No solo en Brasil Sino Pompeo También tienen que Terminar de medir Y calibrar Lo que va a ser La respuesta De los Estados Unidos Poselecciones Con respecto A la situación Venezolana La situación Venezolana Por más Que busquen Darle algún Tipo de vuelta Hay un punto Muy importante Que siempre queremos Es muy bueno Recordar El riesgo De que Mañana Buscas algún Tipo de salida De juego Democrático Constitucional Y consigue Algún tipo De forma Debido A las presiones Internacionales Donde pueda haber Algún tipo De posibilidad Que El co-gobierno Tenga más fuerza La oposición Y esa oposición De repente Tenga la representación Legítima Y formal Y activa Del país Lo único que va a traer Es un gran espacio De inestabilidad Y debilidad Para la nación Es un increíble riesgo Y es un gran mal Que se le ofrece Al ciudadano Venezolano Cualquiera De esas mentiras Lo cierto La situación Es realmente delicada Y esta gira De Pompeo Debería aprovechar Para tener Más in situ La increíble Desconexión Que existe Dentro de la Estructura De la comunidad Internacional Con respecto A la realidad Venezolana En mucho Esperemos que El presidente Bolsonaro Esté más claro Con respecto A esa realidad Se la haga Llegar de una manera Más real Como doliente Que es Doliente inmediato De lo que sucede De lo que sucede El presidente De lo que sucede Gracias por ver el video.